¿Qué es la abuelita de Doménica? Bueno, yo me llamo Patricia Caicedo. Yo soy la abuelita de Doménica. He llegado hasta acá para hacerle operar el relojito a mi hija. Por todo este tiempo que ha pasado, y ella sigue igual. Y no me gustaría verla así como ella está. Que no se sienta triste con los compañeros, que los compañeros no la molesten, todas esas cosas. Aproveché esto para hacerle operar a ella. Si había posibilidad de operarla, he llegado aquí con ella. Y me siento contenta. Mi experiencia es bonita, llegar hasta acá, que lo atiendan bien, una persona bien atendida. Agradezco a los doctores, a las enfermeras que me ayudaron. Me siento feliz con ella. Agradezco a Dios por estar hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.